Colegio El Americano de San Gabriel Nuestra moderna infraestructura marca la diferencia Contamos con niveles de inicial, primaria y secundaria Docentes especialistas por nivel Clases multimedia Talleres de ajedrez, taekwondo Fútbol Música Elenco de danza Participación en desfiles interescolares Reforzamiento y asesoría académica Círculo de estudios Visitas de estudios Orientación vocacional en convenio con las mejoras universidades Colegio El Americano de San Gabriel Un colegio con visión universitaria